Buenísimo, excelente. Bueno, no, gracias a todos por conectarse. Ya vamos a conectar a Víctor, que pena por la demora de los 10 minuticos, estaba en una llamada por el otro lado con un cliente, perdón por la demora otra vez. Lo que vamos a hacer hoy es muy simple, vamos a hablar sobre data de TrackMan, vamos a hablar sobre ciertos parámetros que son los más importantes para el juego corto y cómo el clima y el medio ambiente pueden afectar los tiros cortos. Precisamente vamos a hablar de tiros de menos de 100 yardas y vamos a tener a Víctor del otro lado, quien nos va a ayudar con todo el tema de drills, de cómo interactúa la cara del palo en el momento del impacto con la pelota, cómo interactúa la pelota con la grama, con el suelo, para así poder tener una mejor discusión, una mejor conversación sobre todo lo que es el juego corto y cómo TrackMan o desde el lado de la tecnología vemos que el jugador puede mejorar. Entonces, va a ser una charla muy didáctica, va a ser una charla mucho de preguntas y respuestas donde quiero que ustedes hagan la mayor cantidad de preguntas. Y si tienen alguna duda sobre lo que TrackMan ve o como tecnología, aquí estaré yo para apoyarme en esto. Vamos a unirnos aquí con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Bien, José, ¿tú? Bien, Víctor, ¿cómo vas? Todo bien, ¿aquí? Buenísimo. Reinventando todo. Reinventando todo, correcto. Qué pena otra vez por la demora, pero estaba del otro lado con mil rollos, pero... Tenemos una buena audiencia hoy, vamos a hablar de bueyes, como bien sabes, en donde nos enfocaremos, lo que le está diciendo la audiencia, nos enfocaremos en cuáles son los parámetros más importantes que ves tú como coach y que vemos nosotros del lado de TrackMan para obtener mejores resultados, ¿no? Porque la parte de bueyes y lo que más quiere el jugador, tanto amateur como aficionado, es dejar la pelota cerca para hacer menos post, ¿no? Y al fin del día terminamos haciendo menos score. Entonces, sé que nosotros dos tenemos una presentación, podemos guiarnos por eso, pero lo que más quiero aquí es que la gente también haga las preguntas, ¿no? Haga lo que hablábamos el otro día, que hagan preguntas para que esto se vuelva más didáctico y que ellos puedan aprender un poco más del lado de tecnología, de drills y de coaching. Sí, perfecto. Entonces, gracias por acompañarnos y, bueno, esperemos darle una obra bien interesante al público. Buenísimo, me parece excelente. Bueno, Víctor, entonces, cuéntanos un poco más sobre... Yo siempre te he dicho que tú eres un gurú para el juego corto, ¿no? Me encanta cómo utilizas la data, cómo utilizas tu conocimiento, tu filosofía de coaching para que tus jugadores se vuelvan mejores en el juego corto, ¿no? Que es lo que más importa de mi... O sea, es la parte que más usa sobre todo un amateur y un profesional hoy en día, ¿no? Porque cada vez le pega más fuerte, cada vez utilizamos más huellos, cada vez la tecnología está más a tope para precisamente esto, para utilizar más huellos en una ronda de gol. Interesante también es que yo siento que es un aspecto donde todos lo podemos trabajar porque no está tan vinculado a ese poder físico o a esa gran preparación física. Un tiro de 100 yardas para abajo o hasta 30 o un approach lo puede hacer prácticamente cualquiera. Entonces, estás sacando de la ecuación toda esa gente profesional del P.E. Tour, que son máquinas para pegarle y cualquier amateur de handicap medio quizá no tiene ese físico. Y entonces te permite poder trabajar a cualquier persona. Creo que eso es una parte que es súper interesante de estos tiros, pues. Claro, claro. Entonces, una de las cosas más importantes para que la gente entienda es que TrackMan no solamente es una compañía de tecnología que ve el vuelo completo de la pelota y que ve el data de drive y de hierros, pero también vemos huellos y vemos tiros desde una yarda, ¿ok? ¿Cuáles son los números más claves que tú ves cuando utilizas los huellos? ¿Cómo utilizas tu filosofía para ver estos números? Y si realmente, por ejemplo, cuando uno juega o hace tiros largos, uno ve siempre como una tabla PGA Tour o el PGA Tour donde están las datas, donde están ciertos parámetros, estos son los porcentajes, así guiémonos de esta manera. Pero en Wages TrackMan realmente nunca ha sacado una tabla así porque volvemos a lo mismo. Es todo mucho de fill, es todo mucho de crear spin, de dejarla cerca al hoyo y hay muchas maneras de poder hacer eso. Pero cuéntanos cuáles son los números más importantes, la data más importante que ves tú para guiar a un jugador, sea Handicap 20 o sea profesional. A ver, a mí me gusta partir por lo siguiente. Esto siempre lo hemos hablado cuando tenemos esos seminarios con el gordo y tú y yo. Hay dos maneras de frenar la pelota, pienso yo. Una es con spin y otra es con altura. Entonces, a mí lo que más me interesa o lo que yo saco más provecho del TrackMan es que él me permite cuantificar todas esas cosas. Entonces, saber qué número va a ser el mejor para lograr uno de mis objetivos. Por ejemplo, siempre hemos hablado que para lograr que la pelota frene lo más rápido en el suelo, es importante que el ángulo de caída sea 45, entre 40 y 45. Entonces, ya por ahí yo tengo un número que lo puedo ver en TrackMan de manera muy sencilla, que es el landing angle. Después, ¿qué me gusta también? Que si yo quiero que esa pelota frene rápido, que es quizá lo que queremos todos, porque ¿qué es lo que queremos? No queremos que la pelota se comporte de manera irregular en el green, queremos tratar de que siempre se comporte igual. Entonces, bueno, para que siempre se comporte igual, nosotros necesitamos que el spin que tenga la pelota sea de una magnitud que permita que esa pelota, entre que dé su primer bote y se frene, vamos a decir que sea la distancia mínima o que sea rápido ese frenado para poder controlarla. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto con el tiempo y con los estudios y con los datos que ha tenido TrackMan? Vemos que ya un dato, yo voy a ir soltando como datos y lo interesante es que la gente los vaya anotando a la hora de usar su TrackMan o usar su práctica. Lo interesante o lo que yo busco en los jugadores es que si, por ejemplo, voy a pegar una distancia, el spin de esa pelota sea la distancia más 1000 o 2000 RPM. Es decir, si voy a pegar 50, quiero que el efecto de la pelota esté entre 6000 y 7000. Acuérdense que cuando hablamos de spin es las revoluciones por minuto cuando la pelota sale de la cara del palo, ¿ok? Entonces, ese es un dato que para mí es muy interesante. Ahora, me voy ahora un poco más atrás. Yo estoy yéndome como que desde que la pelota pega en el suelo y vuela y ahora me estoy yendo al palo, ¿ok? Entonces, para lograr eso, ¿qué tenemos que hacer? Eso para mí es lo más interesante. Lo que yo me he dado cuenta que me ha servido mucho con los jugadores es que los datos del lanzamiento que yo más veo son el ángulo con el que sale la pelota. Ese es un dato que es interesantísimo y que siempre me ha dado muy cercano a 30. Y cuando uno estudia un poco a las personas más numéricas, personas que están como más metidas en sacar los cálculos, les ha dado que el número de 30 grados de ángulo de salida es un muy buen ángulo que te permite que la pelota llegue a una altura óptima y además caiga entre 40 y 45 grados. Entonces, ese sería un dato interesante que yo tendría. O sea, yo considero que si estoy por arriba de 30 ya la trayectoria de la pelota es una pelota un poquito más alta, ¿ok? Y ya cuando está tocando los 25 es cuando uno necesita quizá una trayectoria un poquito más baja, con un bote un poquito más largo. Pero yo anotaría como un dato interesante el 30 de ángulo de salida. Claro, y hay una cosa que me encanta hablar con vos y es el tema sobre todo de darle a entender un poquito al público el tema de lo que es el spin. ¿De dónde viene el spin? Si el spin lo afecta al viento o lo afecta al clima o la presión atmosférica. Entonces, siempre se ha hablado de que para ser buen jugador de bueyes hay que tener spin, spin, spin. Lo que termina siendo el spin realmente no es la mayor influencia para dejar la pelota cerca. Eso ya lo tenemos muy entendido. Porque el spin rate, tú cambias, no sé, 1500 revoluciones por minuto en un tiro de 60 yardas y estás cambiando, no sé, una yarda máximo. Mientras que si cambias velocidad de pelota, por ejemplo, estás cambiando casi que tres yardas, ¿no? Claro. Entonces, hay una cosa muy interesante aquí, Víctor, que es darle a entender uno a las personas lo siguiente. El viento en contra o el viento a favor lo que termina afectando es la trayectoria de la pelota, más no el spin, ¿no? Porque el spin se genera directamente apenas la pelota se separa de la cara del palo. Claro, lo que pasa es que mucha gente a veces piensa o dice y a veces uno lo siente hasta lógico porque uno tiene que entender el feeling de la persona. La gente dice, no, es que tengo brisa en contra y va a agarrar más spin y me va a frenar más rápido. Pero lo que pasa es que la gente, lo único que cambió, el spin no cambió, lo único que cambió fue el ángulo con el que cayó la pelota. Obviamente, como hay viento en contra y el ángulo con el que cae es mucho más vertical, esa pelota va a frenar más rápido. Pero si nos vamos a lo estricto y a lo que es, el spin no cambió, lo que cambió fue la trayectoria. Claro, correcto. Entonces ahí es donde uno tiene que, como ustedes como vienes, tienen que entender que la pelota siempre va girando sobre un mismo eje, ¿no? Que la pelota no va con topspin, siempre la pelota va con backspin, revoluciones por minuto. Y que si hay viento a favor o viento en contra, ese spin no va a cambiar. El spin se hace y el spin, es más, las revoluciones por minuto van a ir cayendo. ¿Por qué? Porque la pelota sale con cierta velocidad y cuando va en el aire va perdiendo casi 4% cada segundo. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque en el momento de que vamos a tener un tiro de 60, 80, 100 yardas, tenemos que tener todos los factores climáticos en mente para precisamente poder darle el lanzamiento ideal a esa pelota. Como bien lo dijiste tú, por ejemplo, un lanzamiento de 30 grados, un launch angle de 30 grados, para que la pelota se controle mejor en trayectorias. Y he de ahí una pregunta muy interesante que te hago yo siempre a ti. Entonces, ¿30 grados tú los ves con todos los wedges o con un 60 grados o con un 56 grados o con un 54 grados? Ya empezó la discusión. Ahora viene lo bueno. No, fíjate, yo soy de los que piensan que para tiros de 30 a 70 o más o menos hasta donde llegue un 90% de la capacidad que tú pegues con un hierro, yo trato sí de muchas veces de que el jugador, ojo, yo lo dejo a que el jugador decida. Si es un jugador que está acostumbrado a utilizar varios hierros, yo no tengo problema en que utilice varios hierros. Pero sí he visto, y datos que me han dado, es que la mayoría de los jugadores hacen esos tiros con un solo palo. Muchos jugadores hacen tiros con un solo palo porque consideran que es su palo y saben cómo se comporta, y saben cómo sale dependiendo de qué posición de pelota, qué tanto aceleran, saben cómo va a responder. Muchas veces hay jugadores que no son de tanto feeling y quizá cambiar entre palos para cada tiro, sí quizá tienen trayectorias distintas, pero a veces les cuesta controlar la distancia. Ojo, eso es como, no te digo, es algo que yo dejo en manos del jugador, pero si tú me dijeras a mí, yo tuviese que construir un jugador yo de cero, me gustaría sí que fuese más con un wedge quizá de un 56, y que trate de hacer los mismos swings solamente cambiando postura. Claro, buenísimo. Y dentro de ese mismo como mito, ¿no? De donde hablamos, por ejemplo, de launch angle, de spin rate, hablamos mucho de ángulo de ataque, ¿no? Y todo el mundo piensa que pegar hacia abajo o más descendiente va a ponerle más spin a la pelota, y lo cual Trackman siempre viene desmintiendo y lo volteamos, ¿no? Porque el pegar hacia abajo realmente de pronto va a tener un contacto un poquito más limpio con la pelota, vas a tener más fricción con la pelota. Obviamente hay que entender cómo está la cara del palo, si está limpia, si no está limpia, si está mojada, si está seca. Pero el pegar más hacia abajo realmente lo que nos va a dar es de pronto un contacto un poquito más limpio a un line más malo, pero no necesariamente nos va a provocar más spin en la pelota, ¿correcto? Claro, no se va a traducir exactamente. Creo que ahí sería bueno que habláramos de un poco de lo que es el spin loft y el ángulo de ataque y cuál es el punto de fricción donde, o sea, el punto del palo donde hay más fricción. Eso, claro, a mí la vez que empezamos a hablar de eso en un seminario me pareció súper interesante y súper fácil porque la gente, yo soy de los que piensan, yo trato de llevar siempre todo a un handicap alto o un handicap medio que sea muy fácil o básico de explicar. Yo creo que mientras tú tratas de darle más para abajo, sí sientes que estás como comprimiendo más la pelota y uno siente que hace más spin, pero en realidad también el loft dinámico, que es el loft que tiene el palo en el momento de máxima compresión, se reduce muchísimo. Entonces, obviamente, eso no se está traduciendo en más spin, necesariamente. Y es de ahí de donde viene el tema, deberíamos ser shallows con el wedge o deberíamos ser más steep con los wedges para poder generar ese tipo de tiro que realmente queremos, ese launch que realmente queremos y ese spin que realmente queremos. Pues en mi parecer y en lo que vemos en Trackman, realmente ser más steep ha dado a que tengamos un live un poquito más difícil, de pronto una pelota en un poquito más de rough, tratar de levantar un poquito más rápido, pero realmente, por ejemplo, tú como coach dictas o como que tu filosofía va a ser, seamos más shallow o seamos más steep o a qué te vas tú cuando hablas de... Mira, yo soy de los que creen que hay que ver cómo es cada jugador. Por ejemplo, tengo jugadores que tienden a quebrar mucho las manos al comienzo. Por lo general, el jugador que es más vertical o más steep es porque ha pasado por malos momentos en el approach o en los tiros de esa distancia y en verdad lo único que quiere es como atropellar la pelota y salir. Entonces, uno tiene que ir empezando a enseñarle, y eso es lo interesante del Trackman, que no necesitas tanto ángulo de ataque para lograr un spin. Yo trato con los jugadores de buscar que estén más o menos entre 4 y 5 grados de ángulo de ataque, ¿ok? ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque los estudios, vuelvo y repito, de Trackman nos han ayudado a saber que la fricción máxima de la pelota, del palo contra la pelota, va a estar entre 40 y 45 grados. Entonces, yo no necesito entonces tener tanto ángulo de ataque para lograr mucho spin. Y entonces, obviamente, yo voy tratando de irles enseñando esos datos pequeños para que ellos nos vayan llevando a su swing y vayan diciéndose, uy, pero no necesito sacar un megadivote o atropellar la pelota hacia abajo para poder sacarle spin. Mira, sin sacarle, imagínate decirles que sin sacar divo, saquen máximo spin. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber ir yendo por el camino correcto con datos concretos y sólidos para que el jugador vaya confiando en uno y se vaya atreviendo a hacer los cambios. Claro, total. Entonces, hay una cosa súper importante que la gente tiene que entender que es en huellos, sobre todo, es fricción, ¿no? Correcto. Y de dónde viene la fricción o qué es la fricción. Es la fuerza que se opone entre dos superficies, ¿ok? Y hay que entender que hay una fricción que es estática y otra que es dinámica. Entonces, por ejemplo, para que la gente entienda en la casa, hay una fricción que es estática que es cuando... Es la resistencia, ¿ok? Es la resistencia que se debe superar para poner un objeto en movimiento. Entonces, digamos una pelota en una superficie o en un green, la pelota realmente está como medio hundidita porque la pelota tiene huecos y la pelota no es totalmente plana, entonces la pelota está un poquito hundida, ¿ok? A esa pelota le tengo que poner velocidad que viene de la cara del palo y ahí es como se crea la fricción estática, ¿no? Para que se separe de un cuerpo o del otro. Por eso, cuando estamos en el pot, a mí me gusta decir que si el green tiene mucho pelo o es un poco más lento, lo que sucede es que hay más resistencia y por eso necesitamos que el ángulo de salida sea un poquito más alto. Y lo que viene rápido, PG Tour, tú ves que el launch angle de los poteadores cada vez se ha ido disminuyendo porque esa superficie, como tiene menos pelo, hay menos resistencia. Claro. Y entonces, obviamente, hay fricción, hay fricción estática y hay fricción dinámica. La fricción dinámica, para la que la gente entienda, es por ejemplo esa que hablas tú del green. ¿Cómo se para una pelota en un green? Si no hubiera fricción dinámica, la pelota seguiría rodando, pero esa fricción es lo que hace que la pelota termine, obviamente, parando. Entonces, me dicen que tenemos que tener unos parámetros estándar. Lo que pasa es que, para hablar de parámetros estándar en wedges, lo primero que tenemos que entender es cómo se le pone spin a la pelota, de dónde viene el spin, qué es la fricción. Entonces, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de todas las cosas fundamentales para poder darles, no les vamos a tirar un drill ya por tirarles un drill, ¿no? Les tenemos que dar primero como las bases de todo lo que es para poder dar o drills o qué tipo de bounce sale en los palos o qué tipo de estrías de palos, de varas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que volvamos entonces como a recapitular. Entonces, uno, velocidad de pelota, porque si no hay velocidad de pelota, no va a haber spin en la pelota, ¿correcto? Dos, fricción, ¿ok? Tres, spin-loft, que termina dándonos el spin-rate. Para la gente en casa, spin-loft es diferencia entre ángulo de ataque y ángulo dinámico. Eso es como una boca al cocodrilo. Entre más cerrada, menos spin. Entre más abierta, más spin. Aquí, si quieres, te lo tengo. Aquí estaría, sería de esta manera, ¿no? Ahí se vería mejor. Este sería, el spin-loft sería simplemente, si este, si este, el palo viene bajando y este otro negro es el ángulo de ataque, perdón, el loft dinámico es la diferencia que hay entre estos dos. Por eso es lo que llaman la boca al cocodrilo, porque es el ángulo que hay entre el negro y el rojo. A medida que es mayor este ángulo, va a haber más spins. Claro, entonces, de ahí viene que, por eso es tan importante que con los tiros, con los hierros cortos, que vamos a tener, obviamente, más spin-loft, tengamos más contacto directo con la pelota para poder mantener ese spin. Si no, el spin se va a ir o al cielo o se va a ir muy por debajo, ¿ok? Entonces, tú hablabas de una cosa interesante que es el spin-loft que hay que tener para poder generar mayor fricción, ¿no? Correcto. Tú eres... Sí, dale. No, a mí lo que me gusta mucho explicar cuando hablo del spin-loft es que, bueno, obviamente que es una combinación entre el ángulo de ataque y el loft dinámico, pero también entender que el palo tiene que estar en cierta posición para lograr un máximo spin. Porque si nosotros le quitamos mucho loft al palo, el palo simplemente va a trabajar como muy lineal contra la pelota. Entonces, como trabaja muy lineal, cuando toca la pelota, se separa muy rápido de la pelota y esas estrías que tiene el palo no, vamos a decir, no hacen fricción. Y si la gente... Entonces la gente empieza a abrir mucho la cara y cuando abro mucho la cara, lo que termina sucediendo es que está tan abierta la cara que el palo toca la pelota y se levanta y ya las estrías tampoco hacen ningún trabajo sobre la pelota. Por eso es que a 40, 45 grados, vamos a decir, alrededor de 45, es donde logramos que la pelota pase más tiempo pegada de la cara del palo y por ende pellizque más la pelota y genere más spin. Entonces ese creo que es un número súper interesante, que es el del spin loft, que tiene que estar cercano a 40, 45. Para mí ese rango es perfecto. Y ahí es claro, entonces ahí es donde más fricción vamos a tener con la pelota. Obviamente con contacto limpio en la pelota. Entonces hay una cosa importante que la gente tiene que entender y es cómo nosotros desde nuestra tecnología podemos medir esto, ¿no? Porque no solamente tenemos doble radar y cámara incorporada, entonces vamos a saber exactamente lo que es impact location. Porque con impact location sí vamos a estar cambiando lo que es la velocidad de la pelota, pero por ejemplo, ya que sabemos exactamente dónde pega la pelota en la cara del palo, ¿tú consideras que es importante pegar siempre sobre el mismo sector del palo o siempre hay que pegar sobre el centro la cara del palo o en la punta? A ver, yo sé que lo hemos discutido y lo hemos hablado. Obviamente, mientras más centrado le doy entre el tercer y cuarta línea, como que vamos a lograr un mejor spin, ¿ok? Hay gente que piensa que cuando le da más abajo se genera mucho más spin, pero en realidad lo que sube son creo que 200, 300 RPM, que es mucho. Exacto. pero creo yo que yo lo que quiero es consistencia, ¿me entiendes? Yo quiero saber que la pelota siempre se va a comportar igual. Entonces, si tú me preguntas a mí, sí, a mí me gusta que el jugador pegue muchas veces en el mismo lugar. Yo sé que la tecnología nos ha empezado a decir que si le damos un poco más hacia la punta la pelota va a salir más muerta, más lenta, pero a ver, eso lo puedo hacer con un jugador muy habilidoso, que le diga, no, si le das un poquito más high y más hacia el high talk que están saliendo mucho, va a salir un poco más lenta, el smash factor también va a bajar a 0.90, 0.95, pero eso requiere un nivel de habilidad. Estoy de acuerdo, lo puedo, lo acepto y lo puedo utilizar, pero si me preguntaras a mí, sería feliz dando contacto siempre en el mismo lugar porque siempre voy a saber cómo se va a comportar la pelota, ¿me entiendes? ¿Y dónde te gustaría que la gente, esto es una pregunta ya muy, de pronto para la audiencia, si no ha estado en los seminarios nuestros, puede llegar a ser medio loca, pero ¿a dónde te gustaría pegar? ¿Más hacia el centro o más hacia la punta? No, del centro si se va un poquito hacia la punta no tengo ningún problema. Ok, porque entonces ahí es donde como que empezamos a recopilar todos los datos y vemos que, bueno, ya hablamos, volvemos, spin rate, spin loft, que crea el spin rate, fricción, velocidad de pelota, ángulo de caída, punto de impacto, ángulo de caída, para que la gente esté tomando notas y quiere saber como qué parámetros mirar siempre en el trackman y de esos viene uno muy interesante que es smash factor. Ok, como por ejemplo si estuvieron en el seminario pasado cuando Horacio habló, Horacio habló mucho de ball speed. ¿Por qué hay que hablar de ball speed y no de club speed cuando hablamos de wedges? Bueno, Trackman sacó ahí un estudio súper interesante, tú puedes, creo que puedes dar mucho más detalle de ello, pero habló mucho de una relación directa que había entre el carry y el ball speed y eso creo que es algo que es, no es imposible de rebatir y creo que no vas a, si te fijas en el ball speed, no vas a tener que fijarte donde quizá donde la estás impactando o esas cosas, sino solamente ver el ball speed y cómo está saliendo la pelota y vas a saber que por cada valor que aumente el ball speed ya sabes cuánta distancia va a ir aumentando la pelota. Claro, y entonces, ¿de dónde viene esta pregunta o hacia dónde quiero ir? Porque si, ¿se fue Víctor un poquito? Ah, ya. ¿De dónde viene esa pregunta que te digo? Es a lo siguiente, porque si, estamos hablando de ball speed para tener más consistencia con los wedges y dejarla más cerca, estamos hablando de ball speed, pero ball speed va altamente relacionado con lo que es smash factor, ¿no? Entonces, normalmente se habla que uno a uno es como la conversión más importante entre club speed y ball speed para que ese smash factor no es de uno, pero si hablamos de consistencia de ball speed, ¿no creerías que ese smash factor debería ser un poquito más bajo? O sea, mira, yo lo he visto mucho ese tema, yo soy de los que piensan que si el smash factor es menor de uno, salen pelotas más lentas, ¿ok? Y si el smash factor es más que uno, por lo general tiene que ver porque le quitan un poco el loft y la pelota sale, yo le llamo que sale un poquito más caliente. Pero sí, o sea, si tú me preguntas a mí, yo quisiera que estuviese de uno, si quieres que baje un poquito, yo creo que alrededor de las 60 yardas, de ahí para abajo, sí quisiera que empezara a ser de uno un poquito para abajo y de ahí para arriba es como el breaking point de dónde tiene que ir cambiando. Pero sí, sí estoy de acuerdo que para tiros menores de quizá 40, 30, 50, si logro los otros parámetros con además un smash factor menor a uno, va a ser espectacular. O sea, se ve que le pegué muy bien, quizá un poquito a la punta, que es lo que yo sé que a ti te gusta buscar, pero me parece que está muy bien. Claro, excelente. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a ver como una relación muy alta de lo que hablamos con el drive, por ejemplo, el drive siempre es ball speed, ball speed, ball speed, y con los bueyes volvemos a lo mismo, es todo ball speed, para poder dejar esa pelota cerca al hoyo. Obviamente, dejar la pelota cerca al hoyo no es simplemente poner la pelota en 50 millas por hora siempre, sino todo eso que tiene que ver ball speed, launch angle, spin rate, fricción, porque si volvemos a lo mismo, tenemos un palo que de pronto no tiene las estrías bien o la pelota es una pelota que es dura, eso todo va a jugar en contra o a favor del jugador para que las trayectorias cambien, el launch cambie y por ende el ángulo de descendencia cambie, ¿no? Entonces, si ven ustedes, hablamos mucho de unos factores que van como muy ligados a lo que es ball speed, pero no hemos hablado, por ejemplo, de lo que es club y club path y face angle, ¿por qué no crees que hemos hablado mucho de estos dos parámetros? Bueno, sobre todo el face to path y esas cosas porque, bueno, vuelvo y repito, es que eso es lo interesante también de la tecnología, hay estudios ya que te han comprobado que tú puedes tener un face to path de, creo que era hasta 6, versus un face to path de 0, cuando hablamos el face to path es la relación que existe entre la cara del palo y el club path en el momento del impacto horizontales y se ha comprobado que si tú, por ejemplo, yo tengo face angle 0 en los dos casos y en una tengo un face to path de 6 y en otra tengo un face to path de 0, la pelota se comporta prácticamente igual, ¿qué quiere decir eso? Que independientemente que yo venga un poco de adentro o un poco de afuera, la pelota se va a comportar muy parecido, entonces, si sabemos eso y lo tenemos comprobado con los números de Trackman, es una variable que podemos sacar ya de la ecuación y no preocuparnos tanto a la hora de estar practicando, ¿me entiendes? Entonces, yo me preocuparía más por el spin loft y por los ángulos de ataque y por la fricción más que si vienes un poco de adentro o si vienes un poco de afuera. Claro, claro, y ahí como para darle a entender a la gente lo siguiente, cuando hablamos de, digamos, una pelota a 80 yardas, cuando la cara del Pablo está en cero, o sea, el face angle está en cero y ese path igual al face angle, la pelota cae sobre su target, obviamente hablando de que no hay viento y es condiciones totalmente normales y si cambiamos ese face to path 10 grados, ok, hasta 10 grados, la pelota solamente nos va a cambiar en la dirección lateral o la dirección 0.8 yardas, entonces ahí es donde realmente no nos tendríamos que fijar mucho en estos dos parámetros para ser buenos con wedges y ahí es donde uno dice un draw y un fade va a terminar parando lo mismo si el dynamic loft y el ángulo de ataque se mantienen. Correcto. No, imagínate, si un tiro de 80 yardas lo que cambia con un face to pass de 10 es 0.8, yo lo compro el resto de la vida. Claro, 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 y ya ve obviamente cuando uno cambia face to path y este tipo de parámetros digamos en un fade o en un draw queriendo el jugador pegar un fade o un draw obviamente la bola sí se va a mover pero cuando estamos hablando de condiciones totalmente cero ideales, cero viento, o sea, condiciones perfectas esto no se debería meter mucho la gente a mirar en esto y ahí nos dicen una pregunta pero para un jugador que viene muy por dentro o sea, muy shallow muy path para la derecha sí vale la pena mirar eso volvemos a lo mismo sí vale la pena si estamos hablando de hierros o de drive pero con los huellos realmente la bola no se va a mover tanto a ver y yo también tomaría en consideración el face to path o un jugador como dice la persona que está preguntando si quizás estuvieses en un lie donde la pelota está por debajo de los pies ahí lo tomaría en cuenta o si quizás en un lie donde esté en bajada porque ese jugador en uno de esos lies si hace un tiro de esa manera seguramente le va a pegar atrás pero como te digo en condiciones estándar no me preocuparía yo creo que me preocuparía con el path y cómo muevo el palo cuando ya estoy en situaciones de cancha por ejemplo un tiro en subida yo voy a fomentar un path que sea mucho más positivo si estoy en bajada voy a buscar un path que sea un poco más steep y más de izquierda a derecha pero porque voy a buscar un contacto más limpio pero en términos de dirección no me va a afectar tanto claro claro y ahí es hay que entender para mí siempre el tema de Wedges hay que entenderlo es sumamente importante entenderlo por ejemplo yo el otro día hablaba con Abraham Mansell que me parece a mí uno de los mejores jugadores de Wedges del mundo y le decía lo siguiente por ejemplo mucha gente piensa que cuando hay más spin desde que sale la pelota la cara del palo la pelota de por sí se va a elevar más rápido y lo que hay que entender ahí por ejemplo es que cuando generamos más spin cuando más fricción hay la pelota tiende a ser un launch un poco más bajo claro ok se agarra el palo la pelota pasa tanto tiempo pegada al palo que sale más bajo correcto entonces hay una cosa ahí súper importante entender que entonces generamos más spin el launch baja pero que termina parando esa pelota hay que entender que el spin rate es obviamente lo que termina al final también elevando la pelota para que pueda parar la pelota en green correcto y va a ser que al final a pesar de que esa pelota salga baja y uno va a creer que el ángulo con el que cae también va a ser bajo pero lleva tanto spin que vamos a decir en el segundo tercio del vuelo ella se va a empezar a levantar y ahí es donde va a caer con un landing angle más alto y va a ser de que frene mucho correcto correcto y yo aquí tengo una imagen un video de lo que es fricción la gente entiende un poquito más ese video un video también entender quizá lo que sucede José tú quizá que lo puedes explicar también lo del gear effect cuando también le das un poquito bajo en la cara del palo que por eso es que sale esas pelotas que uno siente que salen como más bajitas más lindas entonces ahí ven donde hay mucha fricción y poca fricción y todo lo que termina influyendo esa fricción o sea si hay grama dentro de la pelota y el palo pues la cara del palo si hay agua en las estrías si hay tierra en las estrías todo esto va a hacer que la pelota interactúe distinto con la cara del palo y eso es en milésimas de segundos que pasa esto y por eso es por ejemplo interesante darle a entender al jugador lo siguiente a mí por ejemplo cuando me dicen que estoy practicando con trackman y pego 30 40 50 pelotas con los hierros realmente la fricción con los hierros no va a importar tanto con el drive sí que menos pero con los huelles mantener esos huelles totalmente limpios para poder tener ese contacto ese launch adecuado porque si no limpiamos la cara del palo el launch nos cambió puede ser medio grado pero nos cambió el spin nos cambió 500, 600, 700 revoluciones por minuto entonces todo esto nos va a tener diferentes datas entre pelota y pelota ok correcto bueno esas son cosas que a veces uno ve de los jugadores profesionales que uno piensa que son muy muy picky con las cosas que hacen pero tú te fijas cuando el caddy le pasa la pelota al jugador siempre se la limpia el jugador la pone en un lugar limpio casi muchos jugadores los vemos en instagram y tienen un cepillito en el cinturón y tú ves que se la pasan limpiando los wedge eso es muy importante porque si no en la práctica ¿qué me sirve practicar con los wedge sucios? y después voy a practicar con los wedge limpios tengo que tratar de simular lo máximo lo que voy a hacer en la cancha estar preparado para claro y de ahí de donde viene por ejemplo una pregunta muy interesante y es la semana pasada o hace dos semanas que hablamos hablábamos de como de de lo que es normalización dentro del trackman y y mucha gente cuando está practicando está practicando con bola dura ¿no? y y es interesante saber que una bola dura por ejemplo hace un launch un poco más rápido para arriba y hace de por ende termina cayendo la bola un poquito más más steep y la bola termina parando pero hay que entender también una cosa sumamente importante tú por ejemplo cuando haces tus prácticas siempre quieres que tus jugadores estén utilizando el normalizer para los wedges o no o ¿cómo haría entre un jugador y otro? a ver yo lo que pasa es que cuando trabajo con wedge uso pelota blanda siempre tengo tengo una pelota blanda en el club y trato siempre de usar pelota blanda porque es que el feeling es distinto y sobre todo yo soy muy crítico o me gusta trabajar mucho con el ángulo de salida entonces cuando tengo una pelota de práctica de verdad sacar un ángulo de salida de 30 a veces el jugador tiende a forzar atacar mucho la pelota o buscarle mucho de loft al palo y no me interesa entonces trato de por lo general usar pelotas blandas a la hora de practicar en caso de que sea una emergencia y si no lo tenga sí siempre trato y sobre todo trato de en caso de que las pelotas estén mezcladas por suerte en el sport francés tenemos pelotas y todas las pelotas son la misma pelota pero en caso de estar mezcladas lo que trato es de separarlas por marca y ver cuáles son las que me van a servir más sobre todo para los wedge donde siento y creo y necesito que el comportamiento sea lo más uniforme posible claro hay una pregunta que nos hacen entonces con los wedge de 64 grados para darle más spin debo quitarle ángulo para que llegue a 45 grados y maximice el spin a ver lo más interesante aquí es que un 64 grados es más que todo un low wedge que utilizan para alrededor alrededor de green correcto un 64 grados cuando tú lo ves en la talega de Phil Mickelson no lo utiliza para un tiro de 80 yardas un tiro de 60 yardas eso es un tiro es como para un tiro de fantasía por encima de un búnker pararla rápido precisamente tiene 64 grados para qué para la que la pelota salga disparada hacia arriba y cómo terminamos parando la pelota porque cae suave no por spin entonces ahí es donde tenemos que entender por ejemplo es realmente importante el spin para parar la pelota o es realmente importante el ángulo de descendencia para parar la pelota porque muchas veces va uno y lo hacía uno cuando era chiquito alrededor del green uno mira profe como para esta pelota te abrís abrís la cara del palo pegás un flop y la bola pica y se queda pero realmente llevaba spin o llevaba launch angle alto y ángulo de descendencia abajo por eso cuando paraba cuando empezaba la charla o la conversación me gustaba hablar de eso de cuáles eran las dos maneras de frenar la pelota yo la puedo frenar con spin o la puedo frenar con altura yo creo que Phil es un caso es un extraterrestre así como Bova Watson es un extraterrestre con el drive pero no son los casos comunes no es el común de mi nominador siempre vamos a conseguir alguien en el tour que haga algo distinto a lo cual nosotros queremos quizá llevar nuestras ideas pero nosotros tenemos que ver a la mayoría al común a lo que hacen todos pues creo que ahí es donde está lo que debemos nosotros tratar de replicar una pregunta en green es blando recomiendas pegar una bola dura o cambiar algo para que no agarre tanto spin la pelota pues eso ya se controla más con trayectorias y bajándole el spin a la pelota pero realmente si tú cambias una pelota estás cambiando mucho estás cambiando lonches estás cambiando el feel lo que tú hablabas para mí no tanto es cambiar la pelota sino cómo hago para que mi trayectoria sea o más baja y la bola no tenga tanto 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 backspin en el green esos son tipos de cosas esas como más más a lo que viene más a lo que viene mi segunda ¿cuáles son los pros y los contras de tener más o menos huelles dentro de la talega de gol? ¿ok? porque si bien yo por ejemplo te puedo decir yo soy me gusta los huelles me gusta analizar y tener toda esta data en mi cabeza para poder saber qué es lo que hace uno con la pelota y yo soy una pelota persona que tengo cuatro huelles en mi talega y utilizo uno en tiros de menos de 80 yardas pero para mí según lo que es trackman y según la data y según lo que estamos hablando de spin launches y todo eso para mí debería ser muchísimo más interesante tener cuatro huelles y utilizar los cuatro huelles de tres maneras distintas con cada wedge para poder hacer precisamente eso mantener el spin que es lo importante porque mantenemos el ángulo de pues el spin loft y por ende también tenemos diferentes trayectorias claro o sea a ver yo soy de los que piensa que el tema de los wedge es un tema que tiene que ver con primero los tipos de cancha que tú juegas porque si eres jugador de canchas muy largas me gustaría que tú dices nada más tres wedge es más hay casos si incluimos el pitch bueno serían tres pero hay veces que nada más tienen tú ves que tienen 58 y 52 pero en Sudamérica que son canchas relativamente cortas donde por lo general estamos de 140 yardas para abajo en el segundo tiro sí creo que es importante tener cuatro wedge o sea 5-8 5-4 50-4 2-6 cosas así pero creo que la cantidad de wedge para mí va de la mano con el gap que tengas entre los wedge yo trato de que los jugadores tengan máximo 7-8 yardas entre entre tiros es decir por ejemplo si tienes un 58 y haces tu swing un swing normal sin forzarlo y pega 100 yardas yo siempre que trato que el jugador pegue un swing normal y un swing con el palo quizá una pulgada una pulgada y media más corto tratando de hacer prácticamente el mismo swing y trato de armar una escalera donde la diferencia de distancias no sea más de 7-8 yardas ahora también tengo que saber qué pasa cuando tomo un 56 un 54 y en vez de ponerla en el medio quizá la voy a poner un poquitico más atrás ¿me entiendes? y ahí ya estoy viendo cuánto pego con una trayectoria quizá un poquito distinta claro claro entonces para mí es la manera de hacerlo y ahí es de donde yo le una cosa muy interesante que yo le digo a la gente es lo siguiente si tú tienes un jugador que es demasiado habilidoso con 60 grados y puede sacarte una pelota con launch de no sé 12 con un launch de 22 y tener la misma el mismo carry con los diferentes launches pues lo dejo que sea pero si tengo un jugador handicap alto y realmente necesita tener todos los tiros para poder hacer menos le pongo 3 o 4 wedges claro por ejemplo ahí hay una cosa que para mí también lo utilizo muchísimo que es el test center del trackman porque cuando yo cuando un jugador viene a hacer algún tipo de asesoría con el tema del launch obviamente yo quiero saber a lo mejor él me dice no yo soy muy bueno con este palo pero o soy muy bueno cambiando de palos entonces yo le digo bueno vamos a ver qué es lo que es muy bueno entonces tú le puedes hacer una pequeña evaluación con los gaps de distancia que tú tengas que tú quieras claro y lo interesante es que tú puedes ponerle la prueba y desde otro dispositivo linkeándolo al trackman tú puedes estar viendo los números entonces puedes estar viendo qué es lo que para él es bueno y entonces es interesante porque yo por lo general les hago una pequeña apuesta o algún desafío como decirles bueno si tú eres bueno quiere decir que subes de tanto puntaje quizá 85 en un profesional en un amateur quizá 75 subir puntos y bueno eso es una manera que a mí me dice le tumbo la teoría o se la reafirmo si el jugador sacó un buen puntaje yo digo hoy este es un buen un buen jugador de wedge ¿me entiendes? aquí me hacen una pregunta pero realmente no la entiendo lo que están diciendo bajo es que la cara del palo viene cerrada el flop es negativo el número de la cara del palo supera pegándole con el tacón no realmente con los wedges no estamos hablando tanto de eso precisamente lo que hablábamos de face to path que realmente no influye tanto en relación a donde termina la bola con el target pero con hierros y con el drive ahí es donde termina siendo gear effect ¿no? porque un pero no no realmente a ver cuando estamos hablando lo que hablábamos ahorita cuando hablábamos de face to path en los wedges no es tan necesario con tiros de menos de 80 yardas aquí es importante entender lo mismo para la audiencia estamos hablando de huellos y no de tiros tan largos ¿ok? hablemos un poquito de steep y shallow ¿ok? y el famoso ¿qué tan vertical tengo que ser para parar la pelota y qué tan shallow tengo que ser para que la pelota haga release? realmente desde la data trackman si tú eres shallow o eres steep y mantienes el spin loft igual la pelota va para exactamente igual eso es la clave para entender si tú entiendes que el spin loft para máximo spin tiene que estar entre 40 y 45 quizá tú puedes jugar con él como tú quieras puedes tener más ángulo de ataque y menos loft o más loft y menos ángulo de ataque con tal de lograr esa combinación vas a lograr un spin alto obviamente tienes que tomar en cuenta que a 40 a 45 del loft dinámico es donde hay más fricción entonces es un juego que uno tiene que empezar a hacer este que por ejemplo un ejemplo que a mí me gusta decir mucho es Cuaco que es de los mejores jugadores de Latinoamérica y Cuaco es jugador que los wedge era una cosa impresionante lo bajo que sacaba los wedge pero lograba hacer una combinación en donde tenía mucho ángulo de ataque pero él siempre usaba un 60 ¿para qué? para que ese ángulo de ataque con una cara un poco más abierta si le diera la fricción necesaria para frenar pelotas entonces y hay jugadores que por el contrario juegan tiros quizá un poco más alto no sé un Nico Echavarría era una persona que jugaba pelotas mucho más altas ¿me entiendes? entonces son combinaciones no quiere decir que una esté buena o la otra esté mala es simplemente tú puedes ir jugando pero tú tienes que ir respetando ciertos parámetros sobre todo el parámetro de la fricción y del spin-loft entre 40 y 45 me parece que es clave claro y ahí viene una pregunta que realmente esa pregunta sí es interesante ¿qué es más difícil hacer que un jugador genere más spin o hacer que le quite spin a la pelota? a ver no yo creo que es más fácil quitarle spin que ponerle spin esa pregunta es bien interesante pero por ejemplo si hablamos si hablamos exacto porque si hablamos de wedges y dependiendo del tiro también es que ahí la pregunta se abre para muchas cosas dependiendo de lo largo que es el tiro y dependiendo exacto quitarle es mucho más difícil ¿por qué? porque es que todo depende de ball speed ok todo va con el ball speed si hay ball speed alto va a haber siempre spin alto obviamente pegándole bien a la pelota pero un tiro corto yo simplemente me pongo la pelota un poquito más atrás le hago bien shallow y le quite todo el spin a la pelota por eso que te digo depende del jugador ¿me entiendes? porque si es un jugador que es más steep o que se le hace fácil generar ángulo de ataque quizá puede ser más fácil generar spin pero yo te puedo tirar una pelota sin spin le vengo de adentro afuera le cierro la cara y le hago shallow y le quite todo el spin y corre como si fuese un pot total y por ejemplo en temas de ya como de coaching ¿en qué te enfocas tú por si un jugador digamos te viene muy steep ¿qué drill le pones para que sea más shallow o si viene con con ese steepness viene con un launch muy alto ¿qué haces tú para cambiarle los dos y para que genere mejores trayectorias? primero trato de la manera más sencilla explicarle un poco lo que genera ese steep o sea para mí no me gusta tampoco el steep porque siento que el palo hace interactúa mucho con el suelo y el darle un poquito atrás o sea hacer muy steep puede hacer que pegue una pelota muy floja muy mala entonces trato de mostrarle cuáles son las maneras para yo llevar esas características de steep a shallow ya sea con la postura inicial ya sea con el quiebre de las muñecas o ya sea viniendo en un plano que sea quizá un poco más de adentro hacia afuera que va a hacer que tenga mucho que sea menos steep claro excelente entonces como para la gente que se acabó de unir estamos hablando de huellos y de qué tan importante es la data que vemos con el trackman para poder ser más eficaces ok estamos hablando de hay cinco variables que realmente tenemos cinco datos que realmente nos tenemos que enfocar y para mí entonces el primordial y el número uno que yo estaría mirando sería ball speed ya de ball speed pasamos a lo que es toda la interacción entre la cara del palo y la pelota donde viene spin loft lo dinámico y ángulo de ataque esos tres y los meterían una sola fricción ok perdón fricción punto de impacto en la cara del palo que nos va a poner más o menos smash factor y una cosa súper importante que obviamente se habló de que no es muy importante entre el face y pass pero el face siempre es lo que nos va a dar esa dirección inicial obviamente el pass no va a terminar influyendo tanto en la curvatura de la pelota pero el face es sumamente importante para sacar esa pelota en línea y estoy totalmente de acuerdo ahora yo siempre me gusta dar ejemplos qué pasa si no tengo un trackman yo sé que obviamente es una charla de trackman pero a veces no todo el mundo no todo el mundo está en el horario de clase y quiere practicar y yo siempre recomiendo que cuando no tengan un trackman busquen el launch angle muy sencillo que lo busquen José sabe que siempre lo menciono pero que busquen colocar una vara quizás dos o tres metros y calcular la altura que es para 30 grados y simplemente con buscar eso indirectamente empezamos a trabajar mucho lo que es el ángulo de ataque el lock dinámico y el spin a mí me ha dado muy buenos resultados y es un drink que utilizo mucho para las personas cuando no tienen un trackman 24 horas a disposición bueno buenísimo Víctor gracias por unirte al chat para la audiencia vamos a unir a otra persona en este momento este no lo habíamos anunciado pero es Juan Piña creo que Juan y yo hemos venido hablando mucho de lo que es fitting y sobre todo fitting de huelles y pelotas adecuadas para tiros cortos Juan es representante de Calaway para Latinoamérica y ha sido fitter de diferentes marcas así que creo que va a ser una unión perfecta de lo que veníamos hablando con huelles a lo que es el fitting de huelles y que cambia con diferentes bounces diferentes lofts diferentes varillas ok entonces excelente bueno José igual un placer cualquier cosa cualquier duda redes no sé si ponlas abajo para como fijado para que tengan las redes en caso de que quieran contactar porque ahí veo algunos que preguntan por drills y cosas así Fox Golf abajo podemos fijar las redes para que busquen y contacten cualquier cosa y bueno que bueno dejarle ahí a Piña ya se lo dejamos muy fácil a Piña pero buenísimo gracias Víctor gracias Víctor sé que Víctor está haciendo mucho en sus redes sociales con el